¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchos desmayos y que sobra que me quieras, pero ninguno me importa, solo pienso en mi moreno. Sin mi corazón te he sufrido, sin llorar no quiero duelo, ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Con sus hermosas melodías y sobre todo por la obra de José Alfredo Jiménez. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta bonita canción, espero que les haya gustado a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Gente de General Terán, de un pueblo vecino aquí de mi tierra, Montemorelos, me siento muy halagado de tu presencia. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.